Eventos deportivos del Cibao Agradece muy sinceramente a la Zaina Cibaena que nos hayan seleccionado como comercializadores de su participación en el evento deportivo que más entusiasmo despierta en el pueblo dominicano el béisbol profesional popularmente conocido como Lápez Dentro de esta disciplina deportiva decir Águila Cibaena decir Estadio Cibao es referirse a uno de los que más representativos de la cultura popular dominicana porque, y esto lo digo sin exceso de fanatismo seamos amiguitos o no tenemos que reconocer que este equipo que representa y tiene su ser en Santiago es el que más perforo despierta en sus seguidores y cuya presencia o ausencia es la que más da o pita vía entre ellos Por eso, para el centro deportivo del Cibao representa un gran compromiso la canalización de los patrocinios la transmisión de los juegos la fortuna de comodidad y la oferta de servicios apropiados dentro del estadio para los parámetros de manera que tanto el que asiste a los juegos como aquellos que lo disfrutan desde sus hogares lugares de trabajo o centros de diversión tanto en el país como en el exterior vivan una experiencia positiva y agradable Ese compromiso lo asumimos con responsabilidad y al mismo tiempo con la seguridad de que tendremos éxito A tal fin, este año las transmisiones incluirán varias innovaciones tecnológicas y metodológicas que no solamente redundarán en disfrute para los fanáticos sino que también en beneficios para los anunciantes Tal es el caso de la transmisión a definición a que hay algo tan esperado por los fanáticos Así que, le llamo a Dios a la mano Nuestros compañeros en una tarea los patrocinadores pueden estar seguros de que su decisión de ser parte de este proyecto tendrá los resultados que esperamos El evento deportivo del Cibaba está trabajando y trabajará durante toda la temporada 18 y 19 de manera entusiasta con el objetivo de que los dos sujetos más importantes que son Águila Cibaeña y su zona indicada esos servidores fieles y siempre positivos tengan una de las temporadas más enterares de la historia Les aseguramos que los juegos a celebrarse en el valle de la muerte que justo cumple 60 años y que Papu no lo recuerda continuamente y quiere celebrarlo tirando la puerta con la ventana será inaugurado el 25 de este mes de octubre tendrán toda la virtuosidad y atractivos que el fanático y el pueblo en general se merecen Nuestra cuya el equipo Omey seguirá siendo campeón y mientras recorremos este camino el Cibabao y el país disfrutarán del corredor y la alegría que siempre nos ha caracterizado a esos mentideros del país le decimos que tenemos la corona bien notada la libertad del Cibabao y aquí les vamos a tener Gracias Aplausos